también en lo económico, sobre todo después de una semana en la que se han dado a conocer varias medidas. Se encuentra con nosotros el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y también director de Evidenza Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ex ministro? Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer se aprobó en el Congreso la exoneración del IGB, ¿no es cierto? Que es de ciertos productos de la canasta básica. Bueno, dicen que se infiltraron por ahí otros, pero eso ya será otro tema. El tema es las recientes medidas, ¿cómo las evalúas? ¿Son eficientes? ¿Serán o no serán eficientes? Yo creo que hay que contextualizar que estamos en una situación muy complicada, es la tasa de inflación más alta de los últimos 26 años, con una fuente externa. Y lo que el gobierno hubiese hecho mejor, digamos por el lado del gobierno, es dar subsidios focalizados, porque el problema de este tipo de medidas impositivas, de inafectación al selectivo, de exoneraciones al IGB, es que hay tres problemas muy grandes. Lo primero es que no se puede discernir quién recibe el beneficio. ¿Por lo amplio? Por lo amplio, una persona de muchos recursos puede recibir, así como una persona pobre. Ese es el primer problema. Lo segundo es que son medidas que son difíciles de revertir. Son temporales, se supone, porque es un fenómeno temporal, pero cuando interviene un gobierno, que es un gobierno que tiene móviles políticos, y el Congreso, que es cada vez más populista y responsable, entonces es difícil volver a la situación anterior. Claro, pero estamos hablando de cosas como, por ejemplo, esto que se ha retirado de la gasolina, ¿no es cierto?, el impuesto selectivo al consumo. Al final de cuentas es un sol 49, tampoco era tanto, ¿no? ¿Cree que ya no sería posible decirles, volvemos a colocarlo? Es que, asumiendo que se ha podido dar eso, porque no... Y el tercer problema, para no perder la idea, es que no hay ni una garantía que efectivamente llegue al bolsillo de todos los peruanos. Porque no es que hay una cadena de distribución, por ejemplo, y la fiscalización a nivel de los grifos es casi inexistente, hay más de 5 mil grifos en el Perú, entonces que le transfieran todo el beneficio al consumidor final, para lo cual están diseñadas estas medidas, no está garantizado, y mucho menos en el caso de las excepciones del IGB. Entonces, digamos, se entiende por la urgencia de la situación, pero son medidas que tienen estos problemas que estoy comentando. Claro, pero los que... quienes comparten ese análisis, o en todo caso, quienes están en contra de ese análisis, señalan que son las medidas que se están tomando en distintas partes del mundo, incluso en países de la región, que es como la norma, el básico que se tiene que hacer. O sea, ¿por qué no entonces en Perú? ¿Qué tendría de malo que se haga en nuestro país? Porque quizá hay instituciones más fuertes que hacen que el Congreso respete los tiempos del Ejecutivo, porque quizá hay una fiscalización mejor que la peruana, y entonces se puede asegurar que la norma sea efectiva, cosas que estamos adoleciendo en el caso de nuestro país. Entonces, lo ideal hubiese sido dar bonos, pero el gobierno se encargó de desvirtuar los bonos. Acordémonos, Rosana, que los primeros seis meses del gobierno estuvo repartiendo a diestra y siniestra el famoso bono Yanapay, a 15 millones de peruanos. Y ya dar bonos suena como hay un tufío, como medio proselitista, ¿no? Pero la oportunidad era esta, de focalizar la entrega de transferencias a las personas que más lo necesitaban. Entonces, el gobierno está haciendo eso, en parte, pero ha recurrido a medidas más de corte heterodoxo, que es jugar con el marco impositivo que adolece los problemas que le comenté. Y probablemente por la prisa, ¿no? Tratar de dar una respuesta de una manera probablemente más inmediata, pero eso no quita lo populista. Correcto, y eso lo estamos viendo en la última medida que usted comentó en la introducción de la conversación, que el Congreso, de alguna forma, está jugando para su propio interés, porque no dejó de lado la norma que había presentado el Ejecutivo, el proyecto de ley para exonerar algunos rubros y metió de todo a esa exoneración y va a tener que reunirse el día de mañana, entiendo, a, digamos, a corregir esa autógrafa que ha sido hecha apresuradamente y de manera, digamos... ¿Y qué pasó ahí en el caso del Congreso de la República? ¿Se les pasó? ¿Está dentro de todo lo que es un rubro de, no sé, de productos que se importan? ¿O ha habido ahí, pues, alguna mala intención? A ver, no, mi experiencia es que las normas que son muy técnicas tienen que tener la participación del área técnica, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en particular para los temas impositivos. Recordemos, Rosana, que la Constitución no solamente le quita la facultad de gasto al Congreso, sino que cualquier cambio en el marco tributario tiene que tener la participación activa del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo entiendo de que no ha habido esa participación, porque incluso el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo fue desestimado y ahí se hubiesen evitado todos estos vaivenes que estamos viendo y yo creo que ahí se han querido aprovechar, digamos, en Río Revuelta ganancias de pescadores, lamentablemente. Claro, una raya más al TTI del Congreso de la República. Lo que muchos estarán preguntándose probablemente en su casa es cuánto tiempo más vamos a estar probablemente expuestos a todos estos vaivenes de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, lo de Ucrania, Rusia, y a estas subidas de precios de los combustibles y de los alimentos, en su mayoría importados. Sí, de la canasta básica, poco más del 50% son bienes importados y son bienes que son muy sensibles para las poblaciones muy vulnerables, las más pobres. Estamos ante una situación inédita, un shock que pensábamos que iba a durar la época de la pandemia cuando se recuperó, se reabrió la economía y ha venido esta guerra y es una inflación global, ¿no? En Estados Unidos están con la tasa más alta en los últimos 40 años y esto lo que está también haciendo es que los países se vean obligados a luchar contra la inflación incrementando la tasa de interés y lo que esto va a pasar es que los capitales externos que están en el Perú van a salir y eso puede presionar al tipo de cambio en la segunda mitad del año y eso podría incluso presionar más a la inflación. Entonces, acá hay poco, digamos, es poco el espacio que tiene el gobierno. El Banco Central está haciendo lo suyo tratando de anclar las expectativas inflacionarias. Las encuestas que ellos llevan a cabo le preguntan a los inversionistas, a las empresas, usted piensa que la inflación va a ser de cuánto a fin de año. Hace un año pensaban que iba a ser 2% al cierre de este año. El viernes que el Banco Central publicó su última encuesta se ha subido a 5%. La expectativa es que esto siga de largo y el presidente del Banco Central ha anunciado que probablemente hasta entrada o el año entrante vamos a tener tasas por encima del 3-4% que es elevado para los estándares peruanos. Claro, pero también el punto es si esto sigue sosteniéndose por mucho más tiempo ¿qué otras herramientas dispondría el Ejecutivo para seguir paliando la crisis? Porque probablemente si esto sigue así pues la gasolina siga subiendo y ya no tienes herramientas para poder echar mano para que esta baje o se mantenga. La herramienta que tienen es la fiscal. Tiene un fondo de estabilización que le da subsidios y digamos morigera el incremento que afecta a los consumidores pero obviamente como todo, todo tiene sus límites. Entonces la limitación es fiscal. El Perú tiene una billetera grande digamos tiene buena capacidad pero incluso las agencias calificadoras de riesgo han advertido que de continuar todo este problema de ingobernabilidad en el país esta crispación política que ellos incluso han dicho que si el presidente Castillo sale van a mejorar las cosas cosa inédita yo nunca he visto eso se podría mejorar la perspectiva del país pero el Perú todavía tiene espaldas financieras a diferencia de otros países para sortear esto y es poco lo que puede hacer más allá de subsidios y tratar que estas medidas funcionen, Rosa. Claro, pues digamos ¿y en eso nos está ayudando en algo el alto precio por ejemplo de materias primas o de los minerales? Correcto, en tanto se aprovecha esa coyuntura pero estamos viendo que se promueva la inversión pero estamos viendo que hay mucha conflictividad social mal manejada que está haciendo que minas tan importantes estén digamos entrando en una fase de decrecimiento según el Banco Central nuevamente la inversión en el sector minero caería digamos los próximos años lo cual es insólito es insólito entonces uno pensaría un gobierno que quiere tener un estado fuerte requiere recursos fomente la inversión la que fuese al mes de marzo la inversión pública ha caído también y las perspectivas no son positivas entonces acá lamentablemente estamos yendo en una economía que se está enfriando con inflación al alza un MEF que creo que es el último bastión de racionalidad dentro del Ejecutivo pero que con todos estos flancos abiertos es poco efectivo lo que puede hacer lamentablemente y para cerrar por dónde ir o en todo caso por dónde se puede encontrar una beta de ese aspecto positivo en medio de este panorama tan pesimista y no porque uno lo quiera por supuesto a ver mía yo creo que tenemos todavía precios elevados de las materias primas el precio del cobre es muy importante para el Perú y probablemente continúe alto en los próximos meses el gobierno tiene suerte en ese sentido pero puede ser el año o el quinquenio perdido por desidia y por malos digamos decisiones del Ejecutivo entonces yo creo que tenemos la forma de salir adelante la resiliencia el sector privado tenemos la capacidad es cuestión de tener un liderazgo claro y que no se meta la pata con tanta decisión tan poco afortunada vamos dependemos bastante de eso ¿no? de esa gestión muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche por entender mejor lo que justamente estamos pasando en lo económico muchísimas gracias señor ministro